Mi nombre es Camila Mesa. Hoy vengo a darlo todo. Así que espero que canten y bailen conmigo. El puntaje es... ¡84! Me voy feliz. Súper feliz. Gracias, mi amor. Se viene la cuarta participante en esta revancha. Y esta es Camila. La guardia cárcel que la rompe. Me encanta el look que tiene. La va a romper. ¿Qué cantará? Porque ya canta una tipeluso. O sea, cantame algo distinto ahora. Aparte, si no la agotamos, nos arresta. Muy buenas noches a todos. Solo quiero decir esto de mi corazón para todos ustedes. Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te idealicé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Esa bomba también rompe, ¿eh? Realicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberme confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Dale, Manu Y te pido perdón, perdón, perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Señores, fuerte el aplauso para Camila Mesa Bella, bella, bellísima Felicitaciones No pierdo los nervios todavía de estar acá Bueno, ahí tenés, mirá, parado Mirá, tu amigo brasileño parado No, qué amigo, Marcia, amigo No entiendo cuál es la relación entre ustedes dos No sé cuál es la relación entre ustedes Yo sé que me tiene miedo Yo nunca jamás lo amenacé, ¿eh? Que quede claro acá al aire Yo no lo amenazo Pero está parado en la silla ¿Qué hace parado en la silla? Amor Llévalo, llévalo Pará, Marcia No es para que me lleve él a Brasil Acá la gente me está diciendo Regalón, tan celosa Porque yo le quiero a Cami ¿Qué pasó? Pollerita ¿Pollerita? Pollerita le dice Pollerita me dice Cami, te perdono, Cami Está perdonada ¿Pero por qué? Llévame preso Llévame a lo que vos Grande ¿Pero qué pasa? Perdón, perdón, perdón Dale, cantame un poquito Me perdono Cántale un poquito Una canción de amor para ella A ver Usted no sabe A cómo es el amor Que me has destrozado No se caiga A este corazón Que por tanto palpitaba Está nervioso de verdad Pero se ríe Está nervioso Uno de los hombres que más escenarios tiene Ha hecho 200.000 shows en vivo No entiendo Está nervioso No entiendo Lo pongo nervioso Por eso Se sienta Samuel Sí, sí, sí Está bien No se vaya Samuel Por favor Bueno Le gusta Gracias